La redonda de expertos profesionales que ha llevado por título nuevos medios, nuevos formatos, nuevo periodismo para la transformación social de la mano de nuestra presidenta de la Asociación y del Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. Es ahora el turno de la conferencia plenaria que va a impartir el catedrático de la Universidad de Málaga, don Pedro Farias Valle, titulada La credibilidad de la información en la era de la desinformación. No es la primera vez que contamos con este ponente en la Universidad de Zaragoza, dado que su magnífica trayectoria y su gran experiencia de investigación en estos temas siempre está bien avalada y siempre resulta de gran interés para todos. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más y saber que para mí es un auténtico placer el estar con vosotros y el poder aportar mi granito de arena al interesantísimo congreso que anualmente montáis. Pues, en este caso, la presentación viene de la mano de nuestro compañero del Grupo GICID, Juan Pablo Artel Muñoz, que nos va a decir cuáles son los hitos más relevantes dentro de tu trayectoria. Cuando quieras, Juan Pablo. Buenos días. En este Congreso de la Sociedad Española de Periodística me corresponde y tengo el honor de presentar a Pedro Farias Batlle, que es catedrático de periodismo, en la Universidad de Málaga. Él inició su carrera profesional en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció un año en 1991 y años después también se doctoró. De aquella época, permitidme el apunte personal, recuerdo el libro que publicó junto con su padre, Pedro Farias García, que fue catedrático de periodismo, en la especialidad en presa informativa, ahí en la Universidad Complutense de Madrid. Bien, en todo caso, el ponente que hoy nos ocupa, ya en el año 2000, consiguió acceder a una plaza de profesores titulares de universidad en la Universidad de Málaga y ahí ha desarrollado su carrera hasta el momento. Esta Universidad del Sur ha desempeñado también relevantes cargos de gestión, como son su director general de información del año 2008 al 2011, director general de comunicación del año 2011 al año 2012 y vicerector de comunicación y relaciones internacionales, cargo que ha ejercido entre el año 2012 y el 2016. En su faceta investigadora, el profesor Pedro Farias Batie, pues se ha impartido conferencias y seminarios en varios países de Europa, como Inglaterra, Portugal y Francia, también en Iberoamérica, en México, en Chile, en Ecuador, entre otros países y en Estados Unidos, así como ha realizado esta ciencia de investigación en este último país y en el Reino Unido. También se ha desempeñado como evaluador en la ANEP, la ANECA y la CAP y es miembro de varias comités de revistas académicas y congresos internacionales. También tiene una carrera periodística, ya que ha trabajado como corresponsal y colaborador en el diario La Verdad, en Murcia, del Grupo Ocento, en el diario Malagoy, del Grupo Yoli y también como periodista para televisiones europeas. En la competencia también tuvo el cargo de secretario de la Catedral UNESCO de Comunicación del año 2000-2005 y durante varios años fue vocal del Grupo de Comunicación de la Comisión Española de Cooperación con la UNESCO en Madrid. Dentro de su amplia trayectoria investigadora y de publicaciones, es muy conocido, entre otras cosas, por haber dirigido los informes anuales de la profesión periodística que edita cada año la Asociación de la Prensa de Madrid desde 1995 hasta 2011. Una colaboración también que inició en aquella época, primero los informes del Grupo Z, después los informes de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el que fuera también catedrático de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosti. Por supuesto, ha publicado en algunas de las principales revistas españolas de comunicación, como son Comunicación de Sociedad, como es Comunicar, como es Revista Latina de Comunicación Social o Revista Mediterránea de Comunicación. Desde el punto de vista más, digamos, personal, puedo decir que tengo el honor de haber compartido disciplina, al menos de origen, con el profesor Farias, que es la empresa informativa, ya que él se formó inicialmente en el departamento entonces existente llamado de Periodismo 4, que era el especializado en empresa informativa dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Una disciplina que después ha continuado desde el punto de vista docente-investigador a lo largo de toda su carrera, aunque es verdad que ha ampliado también sus horizontes. Dentro de su ámbito investigador también es muy importante resaltar algunos de los proyectos en los que ha participado. Por ejemplo, fue el investigador principal del proyecto Dimas de Masí, titulado Análisis crítico del sistema de medios, credibilidad e impacto en la ciudadanía, que se llevó a cabo entre 2009 y 2011. Allí introdujo uno de los constructos, uno de los conceptos que más ha trabajado últimamente, que es el de credibilidad informativa, credibilidad periodística. Bien, terminaré con un apunte personal para no alargarme mucho más. Diré que el profesor Farias, yo tuve la suerte y el honor de que estuviera en mi propio tribunal de tesis doctoral en el año 2006 en la Universidad de Navarra, del que formo parte, y desde luego, desde entonces iniciamos una relación académica que ha durado hasta ahora y por la que me siento muy honrado. Así pues, con esta breve presentación, agradeciendo por supuesto al profesor Farias que haya aceptado dar esta ponencia, creo que puedo terminar mi función y dejar, por supuesto, su espacio para que el ponente pueda dictar su conferencia. Muchas gracias, profesor Farias, y muchas gracias a todos por su asistencia y atención. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación y por las palabras que has tenido referidas a mí. Bueno, voy a hacer una exposición intentando contar primero, hacer una contextualización de la situación de la credibilidad de la información y de la credibilidad de los medios y la confianza que hay en esa información de los medios. Luego, mi intención es que pasemos a ver algunos datos concretos que nos aporten luz a cuál es la situación real, para después intentar aportar algún tipo de solución, tímida solución desde mi perspectiva. Bien, en los últimos años hemos asistido a un extraordinario cambio en el panorama de los medios de comunicación. La erupción de las tecnologías digitales, de uso masivo, han supuesto el traslado y la adaptación de los contenidos a un nuevo entorno. Y con ello se han transformado los procesos de producción, los procesos de difusión de la información, de manera que se han incorporado nuevas exigencias de una sociedad que cambiaba sus hábitos de consumos informativos y que exigía, sobre todo, inmediatez, exigía interactividad y exigía nuevas fórmulas. En este nuevo escenario van a convivir los medios tradicionales, intentando adaptarse a esas nuevas reglas con medios nacidos libres en el nuevo entorno digital, medios que podían reaccionar rápidamente a esas exigencias y ofrecer servicios y contenidos acordes con las nuevas necesidades que demandaban los usuarios. Era, por poner un simil, el carguero de los medios tradicionales, que es lento en cualquier maniobra, frente al velero, que se adapta rápidamente a los cambios del viento con rapidez y con agilidad. Y se crearon entonces dos grupos claramente diferenciados de usuarios. Las nuevas generaciones de joven, que se abrazaban a las nuevas fórmulas con la naturalidad de quien crece con ellas y se adapta a esa inmediatez de contenidos, prevedad, a esa interacción permanente, junto con aquellas que continuaban buscando las fórmulas tradicionales, fórmulas que eran o habían sido tímidamente adaptadas al nuevo entorno. Y la irrupción de las redes sociales en este entorno va a suponer una gran convulsión en el escenario, pues van a generar una migración de la atención de los usuarios hacia estas nuevas fórmulas de comunicación, inicialmente personales, pero que rápidamente se van a convertir en magníficos canales para la información de todo tipo. Y con las audiencias masivas, además, que acumulaban, se transformaron, para desgracia de los medios tradicionales, en magníficos canales publicitarios, lo que desbancaba de ese papel a los medios y erosionaron sus ingresos. Y en este nuevo espacio, caracterizado por una enorme segmentación, yo casi diría atomización, de emisores, empiezan a perderse los referentes mediáticos tradicionales, sobre todo los jóvenes, y se empiezan a perder a favor de fórmulas menos profesionalizadas, a favor de fórmulas que en ocasiones no tenían profesionalidad ninguna, que perseguían como principal objetivo la captación de audiencias, independientemente de las formas y la calidad de los contenidos, con el objetivo de monetizar o de usarlas como elemento para influir o crear estados de opinión. Como ha recogido el profesor Díaz, es en este momento en el que van a irrumpir contenidos extravagantes, contenidos sensacionalistas o incluso contenidos falsos, destinados a atraer las audiencias hacia espacios comerciales o de reclamo comercial, operando sobre la economía de la atención. Bien, este incremento de la exposición de los contenidos de todo tipo es revelador y manifiesta el cambio de la actividad del usuario que ya responde no solo a sus propias necesidades, sino a las constantes inducciones procedentes de las grandes corporaciones tecnológicas. Las empresas de todo tipo, conscientes de esta forma de relacionarnos con los nuevos dispositivos, van a potenciar, van a estimular y similinamente, diré, a obligar a que mantengamos una atención permanente en ellos. Hoy en día, el conocimiento psicológico de los usuarios forma parte de todas las estrategias de comunicación, incluso de los medios informativos responsables, que entienden la necesidad de un periodismo independiente, personalizado, adaptativo, pero a partir del conocimiento de los perfiles de los usuarios y alejado de contenidos extravagantes y faltos. Bien, de igual forma, se va a manifestar en este periodo una dramática de evaluación del periodismo y de evaluación del periodismo y de evaluación de sus deontologías, algo que está relacionado con la pérdida de credibilidad. Se van a producir, como digo, en esa degradación caída de los niveles de empleo, bajadas en las retribuciones de los periodistas, pérdida de la calidad de los contenidos, que ahora son más elaborados, pero con menos gente para poderlos hacer, presiones editoriales angustiosísimas por la crisis y la búsqueda del crédito rápido y de la atención. En definitiva, un incremento de la visión mercantil de los medios sobre o imponiéndose sobre su función social. Y esta tendencia nos aboca o nos lleva a un periodo generalizado de degradación de la calidad de la información, que a su vez está produciendo la pérdida de la credibilidad en la información periodística. La credibilidad periodística ya se encontraba bastante deteriorada en las últimas décadas, pero su degradación aumenta año a año y se agrava dentro de este inquietante periodo generalizado de desinformación al que existimos. Estos periodos de desinformación y la pérdida de credibilidad no son algo nuevo, pero desde luego lo que sí que lo son es su increíble flujo y su aumento actual. Vamos a ver algunos datos que nos permitan poder contextualizar mejor el fenómeno. Bien, aquí había recogido una frase de Milton. Milton en la aeropagítica, siglo XVII, va a recoger esta frase para trasladarla a una publicación que hace el Parlamento Británico. Dice, darme la libertad de conocer, de expresar, de discutir libremente, de acuerdo con mi conciencia, por encima de todas las libertades. Poniendo, situando, desde luego, la libertad de expresión como en el punto, en el vértice, en la punta final de la pirámide de todas las libertades para él. Pero me interesa, y le he traído aquí a Colación, porque dice, darme la libertad de conocer. Claro, poder conocer o para poder conocer necesitamos tener fuentes que sean fiables para poder obtener ese conocimiento. De ahí la importancia de que exista una información que dé garantías para que el ciudadano pueda conocer la realidad de lo que está pasando y así tomar decisiones de una manera libre, de una manera independiente. Bien, y por eso es tan preocupante cuando la credibilidad de la información desciende a unos niveles tan, bueno, pues tan llamativos como en los que nos encontramos ahora, en el que el escepticismo social, que es muy bueno, ese pensamiento crítico es más necesario que nunca, pero tiene que ir acompañado también con un conocimiento de fórmulas que permitan saber dónde acudir para obtener esos nutrientes informativos que necesitamos. Bien, como decía, vamos a hablar de credibilidad, vamos a hablar de confianza, vamos a hablar de calidad de la información. Primero decir, para establecer un poco el marco de las nomenclaturas en las que me voy a mover, que credibilidad, confianza y calidad están interrelacionadas. La credibilidad perdón, la credibilidad de la información tiene como elementos bases, primero, la calidad que una información tiene o la calidad en la que la información se sustenta por la forma en cómo se ha elaborado, por las fuentes que ha utilizado, las fuentes que ha bajado. Ese elemento de calidad es un elemento importantísimo para conferirle confianza al ciudadano y a su vez tanto calidad como confianza forman parte de la credibilidad. Por eso hablaremos en muchas ocasiones de confianza para establecer cuál es ese marco general de la credibilidad. Pues decía que la confianza en el mundo lleva décadas bajando en este gráfico, simplemente por colores, aunque el verde se asocia al verde esperanza. En este caso es lo contrario, no es la esperanza, sino que es la situación en la que la credibilidad de los medios, la credibilidad de la información, pues donde es menor en ese mapa físico del mundo. Bien, si nos vamos a los datos, aquí podemos observar cómo esa pérdida de credibilidad, como decía, desde los años 80 hasta la actualidad, hasta el año 2020, ha ido descendiendo de un periodo en el que la confianza de los ciudadanos a nivel global, los datos son obtenidos de una encuesta anual que desde los años 80 hace la World Value Survey, esa es la encuesta, es la World Value Association, que analiza 77 países de todo el mundo y en el que una de las preguntas ha sido la constante a lo largo de los años es ¿confía usted en la información de los medios de información? Bueno, pues sobre una confianza del 70% en torno a los años 80 hasta un descenso en la década actual y entrando en el año 2020 de un 38%, una pérdida enormemente significativa. Bien, cuando analizamos esa pérdida por segmentos de población, igual que lo hace la World Value Association, también lo hace Edelman, también lo va a hacer Gallup, pero cuando analizamos segmentos de edad, desde aquí tenemos en este gráfico el segmento de edad de los mayores de 50 años y de 18 a 49 años, vemos como esa devaluación de la confianza en la información de los medios es aún mayor en el segmento de población más joven. Bien, ¿qué ha producido esa pérdida de la confianza y la prioridad en la información de los medios? Pues la propia situación de los medios y algunas de las cosas ya las avanzaba en la introducción. Desde luego, el escenario de crisis y de cambio tecnológico ha sido uno de los detonantes de aceleración del proceso. Siempre que ha habido alguna incorporación tecnológica en cualquier sector, siempre ha habido reconversiones y es un proceso natural. El problema es cómo se hacen esas reconversiones. En el mundo de los medios hemos asistido a más de una. Asistimos a la llegada del telégrafo, la llegada de la radio, la llegada de la televisión, de las comunicaciones por satélite y todas ellas supusieron la necesidad de reconvertir y de replantear el papel y el espacio que los distintos medios ocupaban en ese escenario. El problema es que con esta crisis producida, por un lado, por el cambio tecnológico, pero también producida por una terrible crisis económica, sobre todo a mediados de la primera década de los 2000 del siglo XXI, lo que hicieron fue que ciertos medios de comunicación que tenían como base la garantía, la credibilidad, el reconocimiento en cuanto a su labor como fuentes fiables, sin embargo no supieron adaptarse y perdieron ese elemento del cambio. Lo primero que hicieron, nada más con una crisis económica que empezaba a despuntar, fue perjudicar el producto, su producto, en este caso la información, y redujeron la plantilla. Claro, cuando tú reduces la plantilla ante unas exigencias de un mercado cambiante, como ahora veremos, en el que tienes que preparar o elaborar tu producto de acuerdo a unas exigencias aún mayores, si encima tienes menos personal para poderlo hacer, lógicamente se va a resentir la calidad de ese producto, la calidad de esa información. Bien, como decía, paralelamente se van a producir los cambios sociales en esos ámbitos de consumo, la inmediatez, perdón, la interactividad, el multisoporte, nuevas rutinas con plantillas aún más reducidas, lo que va a suponer de nuevo una incidencia en la calidad, ese elemento que veíamos al principio que incide de manera directa sobre la calidad, en la calidad de la información. Junto a eso, los errores de adaptación. No supieron muchos medios que tenían la posibilidad de su creabilidad y su peso específico, el dar el salto y saber que ese era su argumento, fuerza, cara a un escenario futuro. Y en lugar de eso, lo que hicieron fue irse adaptando de manera errónea en cuanto a la búsqueda de nuevos contenidos, de nuevas formas, que lo único que estaban era depreciando su propio producto y a la búsqueda de monetarización, de buscar recursos económicos que estaban empezando a migrar hacia otras fórmulas. Y la apuesta de lo cuantitativo de los click y los clickbait, pues hicieron también muchísimo daño a estos medios y por tanto también incidieron en su calidad y en su credibilidad. Y desde luego, la erupción de nuevos actores, actores no profesionales, se empiezan a perder esos referentes de información y las redes sociales van a acabar arrasando con muchos de los espacios y de los cometidos que tradicionalmente tenían los medios. Y eso paralelamente va a producir otros efectos y otros fenómenos, porque en entornos no profesionales y sobre todo con una herramienta tan potente como las redes sociales, se van a introducir en este mismo entorno actores que no tienen intención más que buscar el cambiar, el influir sobre ciertas opiniones, elementos de propaganda y que se pueden mover dentro de ese entorno de las fake news. Por último, el elemento final es que en el ecosistema de la información a través de los distintos soportes, lo que se ha producido ha sido una enorme debilidad, una débil línea, en insistente como recojo hay en algunos casos entre la información y la opinión, generando por tanto una sensación a las audiencias, a los usuarios, de no saber muy bien ya qué creer, a quién creer y cuáles son las informaciones que realmente son fruto de la observación de los hechos y han sido realizadas con un contraste de fuentes, por tanto que son fiables y cuáles no lo son, no son simplemente intentos de manipulación. Bien, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación en 2020? Bueno, pues acaba de salir, tiene escasas semanas, el último informe del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, que analiza la confianza de la información en las distintas plataformas y de los distintos medios en 40 países de todo el mundo, en los que realiza 80.000 encuestas en esos 40 países. Bien, pues los datos no son nada lagüeños. El dato que nos da, como veíamos en ese gráfico previo, es que solo hay un 38% de la población que confía en la información. Siempre hablamos de noticias y siempre hablamos de información en las noticias y la información que proporcionan los medios. Sin embargo, aumenta ligeramente cuando son preguntados por el tipo de informaciones que ellos utilizan o que ellos manejan por sus propios medios. Aquí les confieren un mayor valor a aquellos que habitualmente consultan. Pero, sin embargo, de forma general es un suspenso claro, igual que aquellas informaciones que buscan o que encuentran a través de los buscadores generales del estilo de Google o las informaciones que le llegan a través de las redes sociales. Bien, cuando desglosamos esa confianza o ese tipo de informaciones y la desglosamos entre las informaciones en general, entre las informaciones o noticias y medios que yo uso, que usan los distintos encuentros encuestados, cuando dividimos también por las informaciones que recibe a través de las redes sociales o de las informaciones que encuentra a través de los buscadores. Lo que nos llama la atención, o por lo menos a mí me llama poderosamente la atención, es la división del tramo de edad. Prácticamente por sexos no hay diferencias, pero sí que la diferencia de los tramos de edad. ¿Cómo son los segmentos de población más joven los más escépticos? Y se cumplen los tres. Es decir, que la población más joven es quizás la que menos confianza tiene ante la información que recibe, independientemente de que sean los medios que utiliza, de que sean los que recibe por las redes sociales o los que encuentra cuando utiliza los buscadores. Bien, además, están preocupados o bastante despreocupados de forma general, el conjunto de la población en la cantidad de informaciones falsas. Era evidente, pero es bueno tener el dato y poderlo utilizar para afianzar la idea que la preocupación por las noticias falsas y por la desinformación, y sobre todo, por encima de todo, la que se recibe a través de las redes sociales, muy por encima de la que se recibe a través de los medios o a través de cualquier otro soporte. Además, este consumo informativo se constata que es un consumo, sobre todo, de información online. Muy por encima, o bastante por encima en algunos casos, de la televisión, de las redes sociales, de la radio, o incluso de los medios impresos. Y la mala noticia, algo que ya se aventuraba, que en algún momento, cuando avisábamos de esa imparable caída de los medios impresos parecía que estábamos metiéndonos con un sector, pero en absoluto. Es decir, que ya los datos y los últimos diez años solo han evidenciado lo que era ya una realidad, que era la caída lógica de los medios impresos, ya no solo en cuanto a su compra, sino en su consumo y, desde luego, en su lectura, que es prácticamente marginal, como podemos ver ahí en la columna de la derecha. Bien, como digo, el conjunto de estos ciudadanos, sobre todo su información es una información online por encima, incluso, de cualquier otro tipo de plataforma. Bien, cuando nos vamos a las redes sociales, o cuando analizamos en la encuesta cómo es el consumo de la información en las redes sociales, vemos que hay un actor que domina por encima de todos los demás, y ese es Facebook. Facebook domina con un 36% del conjunto al resto de plataformas, a Twitter, a Messenger, Instagram, incluso al propio WhatsApp, que aunque ha tenido un crecimiento, y se puede ver aquí, es la línea verde, en crecimiento ascendente. En los últimos años también, no solo como lo que originalmente era, que era un canal de comunicación personal, sino también ahora como un canal de recepción de información y de recepción de noticias. Bien, cuando vemos en el gráfico también, por edades o por grupos, cuál es la forma en cómo consultan su principal puerta de entrada hacia las informaciones, vemos que hay un porcentaje muy alto, digamos que corresponde al conjunto, sería la media, de acceso directo, a la web, de los medios de comunicación, es un elemento interesante de acceso directo a la fuente. Bien, pues se mantiene, aunque está en un claro descenso, y cómo ha subido el acceso a la información y la lectura de información a través de las redes sociales. Pero si esto lo vemos, y es el gráfico de abajo, en cuanto a generación, en cuanto a edades, antes hablaba de ese segmento de población más joven, que son los más escépticos y que son los que menos creen o menos confianza le dan a la información, bueno, pues cuando lo trasladamos también a esa principal forma de consulta de informaciones de los medios, vemos que la generación Z, los nacidos entre los 90 y el año 2000, sobre todo, o por encima de todo, desciende muchísimo el acceso directo, se está anulando ese acceso directo como fuente informativa, como fuente de información de los medios, y dominando las redes sociales, sobre todo Facebook, ya lo hemos visto, como forma de acceso a esa información y de lectura y consulta de esa información. Bien, en este conjunto estamos intentando dibujar no solo cómo es o cómo se sitúan ante la confianza que tienen en la información de los medios, sino también un poco su perfil y su perfil de consumo y de uso, porque esto nos va a aportar bastantes datos de su manera de actuar. Y vemos que sobre todo prefieren la lectura de las noticias frente a verlas en televisión, en un formato audiovisual, o escucharlas en los formatos de audio, independientemente de que sean directo o que sean podcast. Y aunque hay variaciones por zonas geográficas, vemos además como en Norteamérica, es decir, que está disminuyendo y además de una manera clara la lectura de las noticias por encima de la visualización de las noticias factor, el que daría para otra conferencia a hablar, que es el de YouTube, y el de otras fórmulas que sí que están haciendo que ese formato de informaciones audiovisuales impere. Pero, sin embargo, en el Norte de Europa, todavía, y en el Sur de Europa, todavía se mantiene, que de forma mayoritaria se prefiere la lectura. Aunque, insisto, es un elemento que va cambiando. Si nos acordamos de las clásicas divisiones de Halin Mancini y de los sistemas de medios, ya más que superadas por la realidad y lo cambiante, sobre todo producido por las nuevas tecnologías, lo cambiante de los hábitos de consumo. Pero siempre se decía que el Sur de Europa era de un mayor consumo audiovisual, desde luego lo es España, por encima del Norte, en el que hay una mayor lectura. Bueno, pues incluso en las nuevas fórmulas o en los nuevos soportes, de alguna manera todavía se mantienen ciertos elementos de esa tendencia. Aunque, de forma global, lo que vemos que en los próximos años va a ir ocurriendo es que lo audiovisual va a ir dominando y va a ir comiéndole terreno, como ya vemos no solo en este gráfico, sino en el histórico, si lo viéramos, de la evolución, se va a ir comiendo terreno hacia la lectura. Y luego en aquellos países en los que existen agregadores de noticias que realizan esas preselecciones, el caso España, todos sabemos que la falta de acuerdo de la asociación de editores hizo que no hubiera acuerdo con Google y, por tanto, no disponemos del Google News. Pero en aquellos en los que sí que existen, los agregadores cada vez se están convirtiendo también en una herramienta muy potente para ese consulto de informaciones. Lo que nos da una idea del poder que si ya como buscadores lo tenían, ahora como agregadores de noticias también lo van teniendo las grandes corporaciones tecnológicas y con lo que eso puede suponer, digamos, en cuanto a control de la propia información. Bien, de manera que resumiendo nos encontramos con un usuario que tiene una baja credibilidad en la información, un consumidor de noticias que tiene una baja credibilidad en la información, un 38% que le da más confianza a los medios y a las noticias que usa frente a cualquier otra forma de reacción, que está preocupado por lo abundante desinformación en las redes sociales, que utiliza como principal fuente para informarse a los medios online y, entre ellos, redes sociales Facebook y que prefiere leer noticias a verlas en vídeo. Bien, ¿cómo es en España? Bueno, pues en España y desde el año 2005 venimos haciendo una evaluación de la confianza, no de la calidad, pero sí de la confianza de la información en los ciudadanos, por tanto su percepción y, como tal, los elementos que, como sabemos, inciden en la credibilidad. Bien, ¿cuál ha sido esa evolución? Bueno, pues bastante contógnante. Es decir, que aquí lo que estamos viendo, el gráfico, lo que ha representado, lo que está dibujando, es cómo ha ido aumentando la desconfianza. Es decir, que del año 2005, en que solo un 35% desconfiaban de esa información de los medios, cómo ha pasado a un 61% en 2019. Último dato que de nuestras investigaciones tenemos, todavía no hemos podido hacer la de 2020. Pero, sin embargo, sí que tenemos los datos de 2020 de Reuters, que sí que lo hace también para España y que nos da un dato aún peor. Para 2020, para Reuters, la confianza estaría en el 36%. O, puesto de otra forma, como hemos visto en el gráfico anterior, la desconfianza en las informaciones estaría en el 64%. Si veíamos en el gráfico anterior, veíamos que estaba en el 61% para el año 2019. Bueno, pues los datos, por lo menos que apunta Reuters, son aún peores. Insisto que del 61% estaríamos hablando del 64%, habiendo descendido los propios índices de Reuters a 7 puestos con respecto al último año. Bueno, ¿cómo es el usuario de informaciones en España y cuál es su posición ante la confianza en los medios? Bueno, pues, como vemos, tiene sobre noticias en general, noticias que utilizo, noticias de los medios sociales y noticias que encuentro a través de los buscadores, igual que hemos visto a nivel global. Bueno, pues, es bastante parecido. Cree más en las informaciones de esos medios que usa. Tiene poca confianza en las informaciones que encuentra y en los buscadores y, desde luego, muy poca confianza en la información que recibe a través de las redes sociales. En cuanto a los medios tradicionales, eso sería un poco para Reuters también el ranking, en cuanto a credibilidad de los distintos medios en España. Bueno, digamos que en algunas ocasiones sorprende alguno de los datos, pero es cierto que es un histórico el que tiene ya de análisis de estos datos y lo significativo y el por qué lo he traído aquí es por ver cómo, bueno, excepto algunos medios conocidos, generalistas, bueno, pues la mayoría de ellos suspenden y suspenden a más con las notas en las que no hay una confianza en las informaciones. De un medio profesional, insisto, de un medio profesional, no llegan ni siquiera al 50%. Con un 32% que no, vamos, que no las valoran, ¿no? Se aconfiaréis, de luego, que no confían en absoluto con porcentajes muy altos que pueden llegar hasta el 30%. Insisto, lo que esto supone para un medio profesional. No estamos hablando de cualquier tipo de información, sino la generada por periodistas y por medios profesionales. Lo que sí que queda claro en España y en los usuarios españoles es que, sobre todo, va a ser el consumo de información y el consumo de noticias se va a hacer a través de los dispositivos móviles. Va a ser a través del móvil de una forma mayoritaria y, de nuevo, las generaciones más jóvenes, que eso que podría estar dentro de la generación Z, aunque amplíe un poco más el espectro, van a ser los que, de forma mayoritaria, van a hacer ese consumo de información, es la línea roja, ese consumo de información a través de los dispositivos móviles. Además, si vemos en una comparativa por países, España es el principal país en esta comparativa entre Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia y Japón. España es el país en el que más ha crecido ese consumo de noticias, ese consumo de información a través del dispositivo móvil, situándose a la cabeza, con un 73% de ella. En un entorno en que los dispositivos móviles, todos sabemos que no solo es que están extendidos, sino que hay más dispositivos móviles ya que personas, que ciudadanos, y que su uso diario aumenta, pues, de los 211 minutos que teníamos en 2016, pues, está escalando y año a año va creciendo, pues, insisto, de una manera, pues, tremenda. Y uno de los usos mayoritarios, evidentemente, es el de noticias y es el de la información, independientemente del tipo de red social que también se consulte. Así que, resumiendo, de nuevo, las características de su usuario español es que le da menos credibilidad y tiene menos confianza en la información de los medios, un 36% frente al 38% global. El otro gama es confianza en los medios y noticias que usa. Deposita poca confianza en la información de la mayoría de los medios profesionales, por debajo del 50%, en esa tabla que habíamos de medios generalistas, prensa, radio y televisión. Utiliza como fuente principal para informarse en las redes sociales y también Facebook de una manera mayor o en un porcentaje mayor incluso que a escala global. Es decir, el usuario en Facebook para las noticias en España es mayor o está más extendido que el usuario a nivel global y, desde luego, utiliza el móvil como forma de hacer las noticias por encima de cualquier otra plataforma. Bien, claro, una vez aportados los datos o viendo un poco esa radiografía con los datos de 2020, dentro del equipo de investigación que dirijo, desde la Universidad de Mala, que llevamos preocupados por estos temas de la credibilidad del año 2005, vimos que, claro, había un segmento de población enormemente vulnerable, porque son las generaciones del futuro. Y es esa población entre los 14 y los 25 años, que además acabamos de ver en los datos, son los que tienen unos comportamientos ante el consumo de información en los medios más diferentes, excesivamente volcados en las redes sociales, con un muy poco, prácticamente ningún contraste, de la información, y en el que el aumento de la información incidental, es decir, aquella que les llega de manera involuntaria, estaba creciendo de una manera alarmante. Y digo de una forma alarmante, porque hay que despertar la capacidad de juicio crítico para poder asimilar esas informaciones y decidir, bueno, pues si son informaciones fiables, no lo son, reales, no lo son, son fake news, no lo son, y en un periodo que es este, de los 14 o los 25 años, que consideramos que ese espíritu crítico todavía no estaba formado. Bueno, eso nos llevó a pensar que sería interesante analizar y poder ver qué es lo que este segmento de población opina sobre la confianza y la calidad de la información de los medios. Como digo, un colectivo que está bombardeado, que está sometido a esa situación tan cambiante del mercado de los medios de comunicación y donde el predomino de las redes sociales y la utilización de esas redes sociales es masiva. Bueno, yo voy a presentar algunos de los avances. Realizamos una encuesta a 2.000 usuarios de información y de noticias en las redes sociales que encajaban en ese perfil de edad de los 14 o los 25 años. Y esto es un avance de los datos recién extraídos. Algunos reconocerán los gráficos del SPSS, el famoso programa que utilizamos para el análisis de datos en investigación. Bueno, pues son gráficos recién extraídos y recién sacados de esa encuesta que estamos procesando. Lo primero que se confirma es muchos de los datos que hemos visto que también manifestaba Reuters, que el móvil es el principal medio para acceder a la información. En la afirmación de a menudo veo noticias que no me interesan, totalmente de acuerdo, es decir, que en esa escala entre el 3 y el 5, como vemos, reciben muchas informaciones que no le interesan absolutamente nada, fruto de esa información incidental como ahora veremos a continuación. En cuanto a la red preferida para informarse y esa recepción involuntaria de información, tenemos Facebook, claramente mayoritaria. La columna de la derecha es la que sería o la que recoge el uso y la preferencia en torno al 50%. Utilizan Facebook a la vez que reciben información que no les interesa, información involuntaria varias veces al día, no solo un día, sino varias veces al día, incluso todos los días de manera voluntaria. O sea, son band variados por información que no les interesa a través de esa red que es, a su vez, la que más información consume, más información consulta. Seguido de YouTube y seguido de Twitter, Twitter con un peso menor de lo que inicialmente podría parecer en este segmento de población, insisto, de gente joven, que casi todos sus elementos de conocimiento, sus ventanas al mundo van a ser a través de Facebook y también a través de YouTube, con lo que esto significa, ya lo hablaremos también, pues en los YouTubers y influencers y otros elementos que en este segmento son enormemente importantes en cuanto a creación de opinión. ¿Con qué frecuencia comparten las informaciones de actualidad a través de la red? Bueno, pues el comportamiento de este sector es varias veces a la semana, alguna vez, incluso todos los días, digamos que alguna vez al mes, bueno, digamos que aquí en torno al 30%, entre el 25 o 20, sumarían un 30% al total, varias veces a la semana o alguna vez a la semana, Comparten información de actualidad a través de sus redes sociales. Y los motivos para compartir en este perfil que estamos intentando establecer de este joven de 14, 25 años, es el elemento de interactuar, pero aparece mucho el elemento de indignación y empezamos a ver y ahora en la siguiente fase de la investigación en la que iniciaremos pues grupos, ¿no?, de Focus Group y podremos tener elementos de entrevistas personales también, bueno, ver si efectivamente se confirman elementos de crispación a los que asistimos de forma generalizada y que podemos ver en otros sectores y también en estos sectores tan jóvenes, la población, también esa crispación está presente y si ese es uno de los elementos de la interacción, ¿no?, porque evidentemente socialmente eso tiene pues tiene un enorme valor y puede suponer un gran problema, ¿no? Bien, consideran preocupante la reacción de noticias falsas, incorrectas, ahora evidente, más del 85% de ellos y en cuanto a la confianza que le dan en la información que reciben a través de diarios generalistas o la información que reciben a través de la web especializadas o la información que reciben a través pues de los youtubers o influencers a los que siguen o las empresas de cualquier sector las, por último, como no, los partidos políticos o los políticos que sobre todo en el segmento de mayores de edad sí que está presente, este es el ranking que hace, es decir, que les confían mayor o les produce mayor confianza las informaciones que leen o que reciben de páginas web especializadas por encima de la de los medios de comunicación, luego de nuevo volvemos a llevar una tendencia a desaparecer como referente de los medios de comunicación en este sector tan joven de la población, a continuación serían las empresas de cualquier sector, luego los youtubers y por último los políticos o los partidos o los partidos políticos. Bien, preguntados también por los medios y exclusivamente esos medios que sitúan en segundo lugar en cuanto a confianza, preguntados por las noticias en prensa, por las noticias en las redes sociales, por noticias en la radio, por las noticias en la televisión, la forma en como lo jerarquizan es la radio como el elemento para ellos más confiable, por lo tanto más creíble, mayor confianza, seguido de la televisión, tercero, la prensa, es llamativo porque en todas las encuestas en otros tramos de edad, sobre todo la gente por encima de los 35 o 40 años suele ser radio y prensa los que copan y aquí, sin embargo, la televisión solo ha sido a lo largo de estos 15 años de sondeos solo ha sido el medio de mayor confianza para el sector de población mayor y sin embargo ahora lo está siendo también para el segmento de población más joven. Pero en momentos insisto que nos pueden dar datos para la reflexión. Bueno, esto de alguna forma dibuja el panorama los datos ayudan a poder dibujar el panorama del que nos encontramos y el que nos encontramos tanto a nivel global como a nivel nacional. Bien, ahora, me voy a dejar de compartir esa ventana. Bueno, pues, cuando vemos el panorama insisto, el cuadro que hemos dibujado preocupa, por lo menos a mí me preocupa y yo entiendo que no debe ser una situación única. Sobre todo, preocupan esos segmentos de población joven que van a interactuar de forma permanente con este mundo hiperconectado. Porque esta es su principal ventana de relación al mundo. y pensamos además en un periodo como el actual, un periodo de pandemia en el que la necesidad de tener la información lo más fiable posible es fundamental. vemos como la actuación y la recepción de estas informaciones una de las cosas que está produciendo es, primero, déficit de atención, la sobreabundancia, la manera en como las multiplataformas, la multiatención, multitareas, están empezando a producir déficit de atención y sobre todo de forma muy pronunciada, insisto, en este sector de población. y además déficit producido por el tipo de nutrientes informativos que consumen, insisto en la idea de que muchos de ellos de manera involuntaria. Los algoritmos están seleccionados para que pasemos más tiempo frente a los dispositivos, te suministran contenidos en base a lo que has buscado y para que pases más tiempo en pantalla, en ocasiones te alimentan de informaciones y te bombardean de informaciones hasta la indigestión y permítanme la palabra. Bien, pero esa indigestión es de contenidos similares porque insisto que es una retroalimentación y cuando uno no es consciente de esto, evidentemente tiene otros efectos, los efectos son los de la pobreza mediática, la retroalimentación con los mismos argumentos o argumentos afines, lo que puede llevar a una radicalización también de posturas puesto que lo único que conozco es lo que está en una única línea y no tengo acceso a otros elementos que pueden ser divergentes, que pueden ser distintos, es lo que se conoce como el rabbit hole, el agujero de la madriera del conejo. Y lo peor es que las grandes corporaciones lo saben, pero la monetización, las necesidades de ganar dinero son incompatibles con el cambio de estas fórmulas que producen adicción y la responsabilidad de las empresas tecnológicas es muy grande, es enormemente grande, ya no son simplemente el medio de transmisión. Si nos acordamos de cuando Manuel Luján dejó aquello de que el medio era el mensaje y que ha quedado por lo menos en nuestra área como uno de los elementos de referencia y que fue enormemente polémico, pero si pensamos en la situación actual quizás esta idea se manifiesta más que nunca porque las nuevas fórmulas empleadas para hacer llegar a los mensajes promocionando la atención continua, seleccionando contenidos mediante algoritmos, retroalimentando en función de los consumos, haciendo llegar la información de manera involuntaria, están cambiando la manera en cómo percibimos la información de nuestro entorno para construir esa realidad. Luego está influyendo sobre no solo la recepción del mensaje sino sobre el propio mensaje. Necesitamos desde luego el avance hacia una tecnología de rostro humano. Las posibilidades y los beneficios de la tecnología son enormes y nunca hemos estado en un mejor momento para la mejora de nuestra forma de interactuar con el entorno y para la reacción de la información. Pero las derivas de algunas prácticas sí que exigen que se reconsideren algunas fórmulas y sobre todo que se implementen medidas que refuercen la capacidad crítica de la sociedad desde el conocimiento de los fenómenos y de los efectos. Porque más es que no solo son las corporaciones tecnológicas o las empresas las que actúan de esta manera. El entorno y ese entorno es el ecosistema segmentado, de las redes sociales, de la facilidad de creación y de acceso y de creación de cuentas y a partir de ahí de intentar utilizarlas como elementos de influencia. Como digo, el entorno permite la opción de todo tipo de actores que aprovechándose de las nuevas formas y modos intentan o pueden intentar manipular la información. La semana pasada, si no recuerdo mal, el miércoles de la semana pasada, asistíamos a la filtración de un largo informe de Facebook a BuzzFeed y en ese informe se desvelaban los intentos escandalosos de gobiernos extranjeros de abusar de la plataforma a una escala enorme para engañar incluso a su propia ciudadanía. O sea, gobiernos utilizando redes sociales y en este caso Facebook que como hemos visto es mayoritaria en toda la población, desde luego también la gente joven, pero en el conjunto de la población para intentar influir y cambiar ya no solo estados de opinión sino en muchas ocasiones dirigir y dirigir desde luego los debates e incluso provocar titulares. La autora del informe que es una trabajadora de Facebook, Sang, se llama, consiguió borrar de un plumazo intentó en esa labor de investigación borrar de un plumazo 672.000 cuentas que muy por encima del medio millón de cuentas falsas en Facebook que operaban, no pensemos que operaban como hace unos años vimos aquellos pueblos que se creaban en ciertos países del este y que se dedicaban nada más a generar a través de estas cuentas información que después lanzaban para favorecer empresas o para favorecer intereses políticos no, no, estas cuentas eran de Estados Unidos enteras cuentas creadas en Estados Unidos y afectó operaban en Estados Unidos y en otros países incluidos España incluidos España pero también avisaba el propio informe filtrado como digo por Zank avisaba de que hay otros países en los que cuentas de ese estilo siguen funcionando y siguen operando y se han podido certificar ante los que Facebook no está haciendo nada y que siguen activos en Bolivia en Honduras en Ecuador en Azerbaiyán en la India en Brasil y bueno que quizás porque no afectan a países desarrollados y no pueden suponer titulares de prensa muy engorrosos pues quizás no se ataca o no se actúa ante ellos pues de la con la misma contundencia con la que con otras he hecho bien definitiva necesitamos empresas tecnológicas de rostro humano y que se preocupen por los efectos de sus políticas de captación de audiencia y aumenten los controles y que podemos hacer desde la profesión como periodistas bueno pues el papel de los medios y de los profesionales de los periodistas es el de narrar acontecimientos siendo testigos de los hechos si podemos o recabarnos de fuentes fiables porque no siempre podemos ser testigos de lo que está ocurriendo con ello lo que pretendemos es reducir la incertidumbre del ciudadano para que se apoye en una información de calidad como decía al principio creíble para que pueda tomar sus propias decisiones parece conocer que decía Milton para poder elegir libremente desde el conocimiento de los hechos y diferenciar la opinión en más cara de la información de la verdadera información y para terminar me van a permitir que haga bueno pues una que recurra a un símil que yo creo que es bastante gráfico y es con el experimento de la paradoja del gato de Schrödinger que todos los que han estudiado física lo conocen y todos los seguidores de Big Bang Theory también que constantemente se hace referencia ya como saben y por recenderme mucho un gato en una caja junto con un dispositivo que tiene un elemento pues venganoso y reactivo en el que cuando la caja está cerrada no sabemos tiene el 50% de posibilidades de estar vivo el 50% de posibilidades de estar muerto y evidentemente tan solo lo sabremos una vez que abramos la caja sabremos si el gato está vivo o está muerto pero mientras no lo hagamos el gato está 50% vivo o 50% muerto bueno pues ante esa caja habrá quien crea que el gato está muerto evidentemente hay de su opinión ante esa caja habrá quien crea que el gato esté vivo y también la dé habrá incluso quien cuestione si hay gato o no en la caja pues mire yo creo que no hay gato en la caja podría haber incluso quien considere que todo este experimento es simplemente un preámbulo una gran conspiración mundial para acabar con todos los gatos del mundo lo que realmente diferencia de la realidad social informativa de un genial experimento de física es que en una sociedad democrática avanzada necesitamos saber lo que ha ocurrido dentro de la caja y evitar en la medida de lo posible las especulaciones generadas por las opiniones y sustituirla por los hechos siempre y cuando podamos sobre todo en temas y materias fundamentales y vuelvo a hablar del periodo de pandemia en el que estamos sufriendo y es el periodista el que tiene que abrir la caja para contar si el gato está vivo o el gato está muerto luego los ciudadanos interpretarán como quieran sabiendo que tienen yo insisto interpretarán como ellos consideren pero por lo menos saben que tienen una fuente a la que poder acudir para tener un mínimo de garantías evidentemente incluso aunque abramos la caja y digamos que el gato está vivo habrá quien diga no mire está muerto pero le han puesto un chip que lo hace que se mantenga vivo no hay que ir más allá que ver lo que está pasando estos días en Estados Unidos con el colectivo Cuanom en el que las teorías de las conspiraciones son cada vez más increíbles y parece ser que van a poder incluso tener una representante en el Congreso la delegada de Georgia bueno a lo que voy que siempre habrá quien quiera buscar opiniones no opiniones sino que tenga posiciones distintas y va a querer buscar teorías de la conspiración pero el gran trabajo que puede hacer el periodista desde luego es en la medida de lo posible intentar reducir esas incertidumbres con su trabajo y hacer o intentar conseguir que las empresas se lo permitan por eso es tan importante y fundamental la necesidad de políticas públicas que refuercen la calidad de la información y potencien la alfabetización mediática de los ciudadanos elemento que dije al principio y elemento con el que quiero terminar porque solo mediante ese conocimiento de los usuarios mediante la formación del espíritu crítico en un escenario como el actual de normescientismo solo con esa formación sabrán que existen opinadores gratuitos opinadores interesados medios que intentan moldear la realidad de acuerdo a sus interés soluciones tecnológicas que nos afectan psicológicamente y que utilizan además la psicología como un elemento de enganche un amplio mercado donde no todo es sano pero también gracias a esa alfabetización mediática los ciudadanos y sobre todo esos jóvenes esas generaciones del futuro por lo menos sabrán que existen fuentes que abren las cajas que nos aporten datos fundamentales para que podamos generar nuestra propia opinión y de así poder tener un nutriente informativo que no les envenena nada más muchas gracias querido Pedro muchísimas gracias por todas tus magníficas aportaciones tan globales la verdad es que casi no quedan preguntas ante tantísimo amplio panorama que ha reflexionado de manera profunda y muy bien argumentada simplemente te plantearía una cuestión dado que estamos en este foro de la sociedad española de periodística con tantísimos académicos colegas de diferentes universidades ¿de qué manera en este tiempo de infodemia donde estamos tan absortos por esta infopolución tan abigarrada piensas que podemos desde las facultades de comunicación hacer frente con objeto de nutrir a nuestros estudiantes de esa calidad necesaria de sus fundamentos periodísticos para intentar pues poner en valor la profesión y en el mismo tiempo también la preparación y también otra consideración ¿qué niveles piensas que puede haber de desconfianza de medición al año que viene ante esta crisis gravosa que se está produciendo no solamente económica o sanitaria y social sino también informativa? ¿por qué derroteros iremos? ¿qué ficha técnica podría ser? ¿qué previsiones? Muchas gracias Pedro Muchas gracias Carmen Marta Bueno primero en cuanto ¿qué podemos hacer desde las facultades? Yo creo que insistir en algo que nunca hemos dejado si alguien lo ha hecho nunca debería haberlo dejado que es en la ética de la ideología profesional que es decir que entender que la función del periodista es una función social que nuestra propia constitución ha sido recogir la única profesión que tiene una consideración que necesitaba de una regulación posterior que nunca se ha hecho y eso es otro de los grandes problemas que podríamos hablar en cualquier otro momento pero nunca se ha regulado pero sí que se considera que la importancia de su independencia y la importancia de su comportamiento ético ante la información es fundamental para poder establecer o mantener una sociedad democrática por tanto el seguir insistiendo en esos elementos de ética y de antología que me sorprende que en algunos planes de estudio incluso han empezado a desaparecer cosa bastante llamativa y desde luego en la formación cada vez tiene que ser más sólida el periodista no puede ser un erudito a la violeta como decía don José de Cadalso el periodista cada vez tiene que tener una información más holística más de conjunto una información en la que en la que le permita perdón una formación en la que le permita tener claro aquello que va a contar y desde luego hacerlo desde la enorme fortaleza que el conocimiento supone así que reforzar la formación y desde luego reforzar los valores éticos en cuanto a la segunda de las preguntas en cuanto cuál es el escenario que puede dibujar cara al año que viene pues la verdad es que necesitaría la bola de cristal aunque si nos dejamos llevar por las tendencias está claro que aún va a ser mayor la disminución de la confianza en la información parece ser que estamos en un periodo de descenso que insisto no sería malo el que haya escepticismo y en el que se cuestionen las informaciones no sería malo siempre y cuando hubiera detrás una formación suficiente como para poder buscar alternativas el gran problema es cuando no sabes buscar esas alternativas a la información y lo que te llega no te lo crees que se produce una reducción una merma en cuanto a esos nutrientes informativos de la población que en absoluto les ayudan a conocer qué es lo que pasa y ahí es cuando realmente se convierte en preocupante así que me imagino desearía que no fuera así o que si ocurre desde luego hubiera de repente unas políticas que nuestros gobernantes decían poner en marcha en el que la formación en materia de información y de usos y de tecnologías y de redes sociales pues se disparara pero me temo pues que por desgracia caro al año que viene por lo menos no será así porque la que tenemos encima es bastante grave pues muchísimas gracias don Pedro Farías Valle catedrático de la Universidad de Málaga por su interesantísima proyecta por ese gran panorama general que ha advertido y que también ha argumentado muchas gracias muchas gracias gracias como solución si les parece con esa alfabetización mediática llevarlo un poco también para casa hacia mi grupo de investigación donde investigamos como saben la educación mediática que conjuga con la ponencia que tendremos mañana de clausura que impartirá el catedrático de la Universidad de Dominio en Portugal la Universidad de Braga don Manuel Pinto y que llevará por título retos del periodismo hoy desde la comunidad y la ciudadanía a partir de ahora pueden seguir conectando con las distintas comunicaciones que tienen en las mesas de áreas temáticas dentro de la página web en esas ocho áreas que tenemos a su disposición y al mismo tiempo también pueden pasar por la sala donde están teniendo lugar las presentaciones literarias de las diferentes novedades editoriales relacionadas con obras que tienen en consideración el periodismo en todas sus vertientes muchas gracias y buenas tardes y 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